En Escuela Homeópatas Puros te invitamos a conocer nuestras aulas virtuales, mientras regresamos a las clases presenciales. Te recordamos que tenemos nuestro inicio de clases en enero, mayo y septiembre. Escuela Homeópatas Puros te invita a formar parte de la mejor familia homeopática del occidente. ¡Inscríbete! Doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿con qué quiere empezar, doctor? Pues lo primero, ya sabe, doctor, agradeciendo a todo nuestro auditorio que seguramente ahorita va a empezar a hacer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a esta videocharla un lunes más. Un lunes. De acuerdo, un lunes más, trabajando, trayendo un poquito de información para todos los que gustan de la homeopatía, de la salud y demás. Pues agradeciendo también a nuestros señores productores. Así es. ¿Sí? Don Raúl Dávila. Eso. Muy bien, palomita. Palomita, exactamente. Allá en una parte de la consola y en la otra parte de la otra parte al señor Andrés Román, que está, gracias, gracias señor productor, que está ya listo con todos estos cambios y con todas estas tecnologías que de alguna manera representan justamente el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Exactamente, es de esta generación de la que estamos platicando. Exactamente, ya tuvimos oportunidad de hacer contacto hace un momento con nuestros tres invitados, como les decíamos ahorita en el video de invitación de las redes sociales y quiero dejar al doctor Javier agradeciéndole la invitación como cada lunes para que presente a nuestros invitados. Sí, claro que sí. Déjenme invitarlos, claro que como dicen las damas primero, les voy a presentar a la doctora psicóloga homeópata, egresada de la Escuela de Homeópatas Puros, es la licenciada de homeopatía y psicóloga Alejandra González. Muy bien. Y al doctor Eduardo, doctor Eduardo Guzmán. Y al doctor José Alfonso Figueroa, que ya saben, ya lo hemos tenido aquí de visita en algunas otras ocasiones. Entonces, nuestro panel hoy para platicar sobre el tema del día de hoy. ¿Verdad, doctor? Así es, así es. Unos invitados de lujo, con muchísimo conocimiento en todas estas cuestiones de psicología, en todas estas cuestiones de filosofía, antropología y demás, que de alguna manera nos ayuda a poder entender un poquito qué es lo que sucede, qué es lo que ha pasado con esta última de las generaciones, hablando de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Y, como ustedes saben, el tema del día de hoy es la importancia de la homeopatía en el, ¿cómo es? Es la importancia de la homeopatía en los procesos emocionales de la generación de cristal. De la generación de cristal, así es. Y antes de empezarle a dar la palabra a nuestros invitados, quiero rápidamente hacer una pequeña lectura, una pequeña introducción acerca precisamente de esta generación de cristal. Y dice, si hay algo que caracteriza a la generación Z, también llamado Centennials, es que son verdaderos nativos digitales. Nacieron a partir del año 1995, con los inicios del Internet y hasta nuestro presente. Son autodidactas, aprenden por tutoriales, son bastante creativos porque incorporan rápido nuevos conocimientos y están sobreinformados. También se les denomina generación de cristal por la fragilidad que implica estar en la vanguardia de la tecnología, pero no saber cómo procesar esas grandes cantidades de información y por la cualidad efímera que tienen sus vínculos emocionales. Por ejemplo, muchos de estos integrantes de la generación de cristal empiezan a desarrollar estas características desde que son bebés. Nosotros traemos a un bebé al mundo donde está digitalizado y lo que empiezan a ver desde pequeñitos, desde que nacen, es que mamá y papá siempre están conectados a través de las redes sociales y a través de las diferentes herramientas electrónicas, celulares, tabletas, computadoras y demás. Yo he notado que ya poco se encienden los televisores en casa, ya más bien se encienden las computadoras, ¿verdad? O si se tiene una televisión, pero está conectada al Internet y lo que se está viendo es precisamente toda esta cascada de información digital que los padres están ya incorporando y mostrando a los niños desde que son pequeñitos, desde que tienen un año. ¿Qué ocurre a temprana edad? Bueno, los bebés de un año y medio empiezan con una tablet como si fuera el chupón electrónico. Es la manera en la que ahora los papás, ¿verdad? Entretienen a los niños o les dan el chuponcito así como para que se calme un ratito para que deje de molestar un poquito, ¿verdad? Ahora le damos la tablet, le damos el celular para que juegue un poquitito. Los padres les ponemos videítos o un jueguito. Jugamos a que juntamos frutitas. Tenemos que superar obstáculos. Por más chiquito o fácil que se vea, eso crea incentivo de superación en estos pequeñitos. Sin embargo, a los dos o tres años, esas frutitas que se juntan en la canasta virtual empiezan a producirles ansiedad a estos bebés y a estos niños, ¿de acuerdo? Y así es como se van de alguna manera desarrollando. Dice por ahí un importante psicólogo español que habla mucho precisamente acerca de esta generación de cristal. Dice que la gran consulta de los padres de los pequeñitos entre los 7, 8 y 9 años es que normalmente se aíslan, se van a llorar a donde nadie los vea y la gran mayoría de las veces, dice este psicólogo, es porque perdieron en el jueguito que estaban jugando. De alguna manera. Y no pueden soportar de repente este tipo de situaciones. Cuestiones de competitividad, cuestiones que nosotros los mismos padres hemos ido inculcando, ¿verdad? De alguna manera creyendo que es sumamente importante ser el mejor y destacar en todo, ¿verdad? Y a veces dejando un poquito de lado muchos otros conceptos, muchas situaciones con respecto a la colaboración, al equipo, al hacer contacto con los demás, ¿verdad? Que ha limitado un poquito a esta generación de cristal para tener buenos contactos y buenas adaptaciones psicobiosociales en sus propios medios, ¿no? Bueno, eso quería yo comentarles como parte de la introducción y pues bueno, empezar a cederle la palabra a nuestros invitados para que empiecen a hacer algunos comentarios al respecto. Sí, claro. ¿O no sé, Javier? ¿Tú qué quieres? No, sí, claro. Sí, muy bien, este, no sé. No, doctor. Sí, pues primero las damas, bien lo dijiste hace un momento, ¿de acuerdo? Vamos a pedirle a la doctora Alejandra que nos dé su opinión con respecto a esto de lo que estamos hablando. Doctora, ¿qué piensas de todo esto, de esta generación de cristal y de estos adolescentes y pequeñitos que de alguna manera se han estado desarrollando con estas características últimamente? Bien, pues, hola a todos, bienvenidos. Bueno, empezar, este, bien, pues este término, entrando en el tema, es un término filosófico que se acuña a estos chicos que nacieron aproximadamente, como bien comentó Maestro, de 1925 en adelante. Bien, y pues ciertamente las características que lo definen es esta, son en parte dos conceptos que me gustaría destacar, la fragilidad y la transparencia, ¿sí? Porque, como ya comentó hace un momento, pues son niños sobreprotegidos, son muchachos sobreprotegidos por los padres y a la vez son muy transparentes, no tienen el mayor empacho en decir u opinar sobre todos los diferentes temas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es en donde encontramos nosotros ahora la generación de cristal. Eso es a lo que más o menos hace referencia. Y, bueno, este, pues como ya lo mencionaba, tienen muchas características importantes. Son muy creativos, tienen mucha disposición para exponer de forma audiovisual, aprendan a través de esos canales, ¿sí? Es decir, todo, pueden hacerte todo si visualizan. Más, sin embargo, pues carecen de ese aprendizaje empírico. Es decir, nosotros aprendíamos a través del ensayo y el error. Y si nos equivocábamos, pues, ¿qué nos decían? Ey, levántate, vuelvo a hacer, inténtalo de nuevo. Y ellos de repente, como no tienen ese estímulo, porque el tutorial no les va a decir, oye, vuelven a hacer, inténtalo de nuevo. Se quedan con esa frustración, porque al del tutorial sí les sale y a mí no. Ok, muy bien, sí. Esto es más o menos lo que suele pasar con ellos. Se sobreprotegen y, por otra parte, se frustran. Sí, hemos encontrado... Sí, gracias, Alejandra. Sí, hemos encontrado, precisamente, como parte de las características, digo, como todas las generaciones, todos pertenecemos más bien a algún tipo de generación con nuestros pros y nuestros contras, ¿no? Con nuestras cosas buenas y también con nuestras situaciones que no son tan positivas y que a lo largo de la historia hemos tenido que superar, trabajar para superarlas, ¿no? Pero en el caso de esta generación de cristal, de estos centenials, ¿verdad? Hemos visto que una de las características negativas, pues, es precisamente lo que dice la doctora, la baja tolerancia, la frustración, ¿verdad? Las depresiones, las ansiedades que de repente causan precisamente el manejo de toda esta información, pero desafortunadamente la poca habilidad para poderla procesar y para poderla llevar a experiencia vívida, ¿no? A experiencia tangible, exactamente, ¿no? Ellos pueden ver en un tutorial cómo un grupo de personas que andan en bicicleta, ¿verdad? Cómo brincan rampas, saltan, se caen, etcétera. Y probablemente ellos adquieren la información de qué es lo que deben hacer y qué no deben hacer, pero no tienen la práctica. Pero no tienen la bici, no tienen la práctica de alguna manera, ¿verdad? Exactamente. Doctor Alfonso, ¿qué opinas de todo esto que estamos platicando, que estamos hablando? Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Es un verdadero honor estar otra vez en este foro. Mira, yo estaba más bien recordando un poco dos frases importantes. O que me parece que son aplicables en este momento. La primera es que para entender un poco el presente debemos de haber comprendido un poquito nuestro pasado. Antes de llegar a esta generación de cristal, tuvimos un proceso muy interesante que puso en evidencia el sociólogo alemán y filósofo Sigmund Bauman, que es esta fragilidad de los vínculos humanos en la modernidad líquida. Cuando hablamos de modernidad líquida, hablamos de esta hipervelocidad a la cual nos enfrentamos sobre todo en los medios de comunicación, en los medios de información. Las relaciones humanas están dentro de ellas y la sustitución de la realidad por la virtualidad. Al darse este proceso, que todos lo vivimos a estas alturas, que nos encontramos con jóvenes que llegaron cuando ya estaba desintegrado el concepto de unidad, de formalidad. Cuando uno como psicólogo, como filósofo, como biópata, pratica con una persona que ha adoptado las actitudes de generación cristal, me prefiero llamarle actitudes porque propiamente generación no es. Hay mucho adulto que tiene estas cualidades de un generación, de un centella con esta fragilidad emocional. O la ha adoptado porque le conviene, ¿no? No sé, no sabría decir qué tanto es real y qué tanto no lo sea. Pero lo cierto está en que hay esta fragilidad tanto en los vínculos humanos como en la persona misma. Esta desintegración que se presenta. Cuando pensamos en esta fragilidad de los vínculos humanos, se me viene a mí a la cabeza otra frase del doctor José Manuel Miguel de Valverde, que decía, nunca más una lucha, una lucha aislada hasta que la dignidad se acostuma. Creo que al decir esto, encontramos la frustración marcadísima en esta generación cristal, que cayó en el engaño de tener siempre la posibilidad y la autoridad para creer que lo que dice, porque lo dice, es verdad. Y cuando creemos en el engaño de creer que algo que se dice, porque se dice, es verdad, no solo nos enfrentamos a un monstruo inmenso cultural, de social, etcétera, sino que nos enfrentamos al aislamiento porque nos convertimos en críticos de nosotros. Podemos ser libres de nuestras acciones muchas veces, pero es difícil ser libres de lo que predicamos. Creo que poder ser libres de lo que predicamos es un trabajo aparte. Y emocionalmente, esto conflictúa tanto a la persona que adopta estas actitudes cristal, que no puede salir y convertirse en el estar con el otro. Entonces, su lucha aislada, su fragilidad de los vínculos humanos, se da de tal manera en que pareciera que la realidad virtual se convierte en su nueva realidad y pareciera que la nueva realidad fáctica cuando esto nos hace. Caemos en un nuevo tipo de mundo quimérico en el cual nos movemos, hasta en términos económicos tenemos la Bitcoin y cosas por el estilo. Claro. Creo que por ahí, como miópatas, al encontrarnos un pacientito con todo esto, pues encontramos, por ejemplo, fácilmente un licopodio que pretende saber que sabe lo que no sabe. O aquí, mejor dicho, don José o don Alfonso, mejor dicho es aparenta, porque normalmente sí tienen el conocimiento, pero es el conocimiento digital o el conocimiento teórico, más sin embargo, no hay ese conocimiento práctico. Entonces, aparenta que sabe, pero la realidad es... No sabe. No sabe. Sí. Y en este mismo tenor nos podemos encontrar muchas de las cosas. Estamos hablando de la mera opinión, pero este pequeño foro, este pequeño encuentro virtual que tenemos ahorita nos hablaba de las emociones. ¿Qué emociones embargan entonces a un chico cristal, a un chico generación de cristal? ¿Qué emociones embargan a la familia que convive con este chico? Y no forzosamente es un chico, lo comento, también hay adultos que están en este mundo. Hay adultos que han convertido su familia en términos virtuales. Antes, hace 10 años o 15 años, nos espantábamos o nos llamaba la atención encontrar a alguien que se conoció por internet y se casan. Ahora es lo que podrían encontrar parejas que por internet se encuentran. Hay sitios, es más, que delimitan las relaciones amorosas. A esto Sigmund Bauma le llama la conveniencia o el socio conveniente en las redes sociales. Busco mi socio conveniente para compartir una vida. Y si eso... Fíjate, Alfonso, aquí me gustaría a mí intervenir. Es como esta característica de personalidad que tiene este medicamento, que tiene esta represión por la ira contenida, ¿no? Que es esta fisagria. Esta fisagria, sus relaciones favoritas son a distancia. Vamos a decir, en la época de las cartas, pues eran estas damas y estos caballeros que toda su relación era por correspondencia, era por carta. Y luego vienen los mensajes de texto y ahora pues están todas estas redes sociales que nos rodean, que es Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Donde pueden mensajearse o mandarse mensajes y establecer esta misma relación al instante y a distancia. Entonces, es esta característica de esta personalidad o de este medicamento que son sus relaciones favoritas. ¿Por qué? Porque entre más lejos menos daño me hace. Pero siento o me hace vivir esta emoción que estoy buscando. Pero a distancia, sin tener este contacto físico para no correr este riesgo de auto-perjudicarme, ¿no? De auto-dañarme. Sí, 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 sí. Y podemos encontrar otras, ¿no? Como Silicia, por ejemplo. Silicia. Silicia está en marcha, en encima esta inseguridad en sí mismo, ¿no? Tenemos ahorita infinidad de psicólogos por Facebook que dicen que no puede ser posible. Suben esos problemas para que sean mentirados por Facebook. Y como si fuera el nuevo lavadero, la comadre va a decir lo que tiene que hacer la persona. Y esto tiene que ver con este sujeto supuesto saber del otro lado de la pantalla. Y es bastante triste. Es bastante olvidado y aislado. Como lo comentaba, que esto lo descubre el doctor Mireles en una cuestión social, que ahora lo vemos aplicado en una realidad virtual. Aquí hay otra cuestión también importante y es que quienes no pretendemos ser de esta generación de cristal o pretendemos no tomar esas actitudes, también podemos caer en la contraparte de demostrar la sensación y la sensibilidad de estas personas. Y decir, ay sí, ya sé que tú no dices nada, no es importante, me vale, no me importa. Y cuántos traumas se le están generando ahorita a estas personas. Sí, claro. O sea, aquí ahorita es la mejor atención, el mejor trato es amarlos, ¿no? Comprenderlos y atenderlos con la miopatía. Sí, exacto. Platicábamos hace un momentito, platicábamos hace un momentito que esta hipersensibilidad que caracteriza a esta nueva generación, ¿de acuerdo? Es de alguna manera favorable para la homeopatía. Sí, claro. Porque que puedan expresar todas estas emociones, que puedan hablar acerca de todo esto, que los haga sensibles, o más bien que los estímulos provoquen esa sensibilidad, para el homeópata siempre será caldo de cultivo, siempre será favorable lo que queremos escuchar para poder hacer la prescripción de los medicamentos. Vamos a hablar también de la ventaja. Como decía la doctora Alejandra, decía que no tienen filtros, son transparentes. Entonces, esta parte de no tener estos filtros nos ayudan con la comunicación para que nos digan realmente lo que sienten. Exactamente, así es. Hace un momentito que hablaba Alfonso, me acordé, por ejemplo, de mi generación, de nuestra generación, probablemente, nosotros fuimos una generación que vivió, de alguna manera, una parte importante en el desarrollo del cine, de la cinematografía. A nosotros, si tú recuerdas, Javier, a nosotros nos tocó asistir a los teatros, a los cines, ¿no? Claro, ahorita también existen. A los autocinemas. A los autocinemas, ¿de acuerdo? Y esperábamos de repente, con mucha inquietud, con mucha ansia, con mucho gusto, que llegara la película fulana, la película sutana, porque la queríamos ver, de alguna manera, ¿no? Toda esa experiencia de ir, comprar las palomitas y todas estas cuestiones. Y recuerdo que cuando entrábamos a la película y empezaba la película y, por alguna razón, decía un título en la película que esta historia está basada en hechos reales o en la vida real, de alguna manera, captaba nuestra atención. De alguna manera, decíamos, órale, esto es de la vida real, ¿no? Espérame, déjame observarlo, esto sí me interesa, ¿no? Y entonces, de repente, me acuerdo de las clases, ¿no? Siendo maestro de esta escuela, me acuerdo de las clases, de cómo la importancia que es, no nada más a la hora de la comunicación, la parte teórica, sino también integrar la parte de la práctica, la práctica, la cuestión de lo vivido, ¿no? Cuando tú al grupo le dices, fíjense, vamos a hablar de tal tema, esto es así, así, asado, y hablamos de la teoría, pero inmediatamente después les dices, miren, por ejemplo, yo en mi consulta esto, yo en mi vida esto, yo con mis relaciones esto, yo el otro día iba caminando, etcétera, de alguna manera, capta muchísimo más la atención de la gente a mi alrededor o de aquellos con los que yo estoy tratando de comunicar y eso hace la experiencia, de alguna manera, muy diferente. Probablemente, estos, esta última generación tiene la parte del conocimiento, la parte de la teoría, pero falta, ¿de acuerdo? Esa cuestión de la práctica y ya en un momentito más, la doctora Alejandra, pues, nos hablará un poquito acerca de qué podemos hacer para ayudar, ¿no? No nada más como miópatas, dar tratamiento, sino también derivarlo con el psicólogo o que platique con alguien ya más especializado. Exacto. Para nosotros damos el tratamiento y habrá quien le dé la terapia, ¿no? Exactamente. Doctor Eduardo, ¿nos falta usted? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, don Eduardo. Pues, si bien es cierto esto que están comentando hasta ahorita, yo, por ejemplo, puedo situar esta generación entre los 21 y los 26 años, ¿sabe? Porque es del 95 al 2000. Sí va más o menos por generaciones, o sea, porque cada generación tiene su muy particular forma de ser o desarrollarse de acorde a los avances tecnológicos que se van viviendo en cada una de estas etapas. A lo mejor, sí, como dice Alfonso, hay personas que tienen más edad que estos 26 años o 21 años, que también se están comportando como esta generación de cristal, pero están adoptando esta época, la están llevando a cabo aunque tengan mayor edad, ¿sabe? A lo mejor es la, los mentados chavorrucos, ¿sabe? Ahorita los conocemos mucho y se está dando también mucho este, este fenómeno. Pero si es cierto también, algo que ya han comentado anteriormente, que a esta generación, pues, a pesar de que tenemos o que tienen mucha información a nivel tecnológico, hay otra forma de empezarse a comunicar, otra forma de empezar a conversar, pero les falta esta parte humana, ¿sabe? Esta parte de socializar, esta parte en la cual convivimos unos con otros, en la cual interactuamos, este, con el prójimo, con la otra persona que está a nuestro lado, el abrazarse, el convivir. Una ya nos limitaron con esto de la pandemia, o sea, a fuerzas nos tenemos que separar de segregarnos, y eso también nos causa ansiedad, o sea, si a nosotros a lo mejor no participamos tanto como de esta generación de cristal, pero ya estamos viviendo un poquito estos alcances con la pandemia, de utilizar más redes sociales, de utilizar más la tecnología forzosamente y por necesidad que ahorita se está viviendo por el COVID. Y, nos estamos adaptando un poco, un mucho a estas necesidades tecnológicas para necesidad de socializar y de ir aprendiendo. Y efectivamente, o sea, a pesar de que tenemos estas redes sociales, no es lo mismo que hacerlo frente a frente. Y ustedes lo viven, y yo lo vivo como maestros, o sea, no es lo mismo enseñar a distancia que estar en clases. Y no es lo mismo como ser alumno, estar en clases presenciales y recibir una clase presencial a recibir una clase a distancia. O sea, se pierde como esta parte kinestésica en la cual también aprendemos socializando y conviviendo con otras personas. Y esta parte se vive mucho en la sociedad de cristal. A lo mejor se pierde mucho esta información del contacto y solamente nos quedamos con la pantalla que estamos viendo, ¿sabe? Por ejemplo, se da mucho también los casos en los cuales las personas siguen como un estereotipo, ¿sale? En común, en esta generación de cristal. Que si les dicen a uno de, a un chavo de esta edad, ¿sabes qué? Este, por aquí es verde, o sea, esta situación por donde te vas a ir, este, es la correcta, el chavo se la cree y te la compra como verdad, ¿sale? Se pone a lo mejor a investigar y de alguna manera sí te va a dar su punto de opinión, pero si la mayoría de esa generación coinciden o tienen como estos lazos en común acerca de este punto de vista, el chavo te va a comprar esa idea y por eso es que también se están viviendo algunos estereotipos o algunas características dentro de esta misma generación o este mismo periodo de edades en chavos de 21 a 26 años, ¿sale? En la cual, pues sí, a pesar de que están muy relacionados en cuanto a expresar sus emociones, pero no las expresan tal cual, a lo mejor por miedo, o sea, lo expresan como una pantalla o como una máscara, ¿sale? Porque también si ustedes se ponen a checar la incidencia de suicidios en jóvenes, actualmente ha aumentado, ¿sale? Una, a lo mejor por la cuestión pandemia, que ahorita, pues, todo mundo se siente aislado, se siente encerrado, a pesar de que nacieron casi con el celular estos jóvenes, están viviendo esta situación de la pandemia y esto les está causando ansiedad, el no salir, el no todo el tiempo en casa, el hablar desde una computadora, a lo mejor sí está padre y sí está chido empezar a utilizar como todas estas redes sociales, pero sí falta como esta parte humana, ¿sale? Yo es lo que he podido ver al menos hasta mi experiencia, o sea, por el momento, es lo que nos sigue faltando, o sea, esta convivencia humana, esta necesidad del contacto y pues básicamente es lo que Yo tengo por ahorita este punto. Igual ahorita vamos a seguir comentando. Muy bien, exacto. Exacto. Bueno, ha llegado el momento de tomarnos unos minutitos para darle lectura a muchos de los saludos que han estado llegando ya a través de Facebook. Así que, señor productor, usted díganos. Los vamos leyendo. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, a Gustavo de León Cantú que dice, hola, doctores, qué gusto verlos nuevamente. Gracias, Gustavo. Igualmente, saludos para ti. Chimina Nicolasa que dice, buenas noches, maestro Javier, maestro Belisario. Buenas noches, Chimina. Qué bueno que estás conectada. Ojalá que el tema que estamos debatiendo, platicando con nuestros invitados sea de muchísimo interés para ti y para todos. También tenemos a Lara Nava que dice, saludos, qué gusto verlos. Gracias. Igualmente. Gracias por estar conectado. Miriam Chávez que dice, buenas noches, gracias por el tema y saludos. Gracias, Miriam. Gracias por estar conectada. Eva Pineda, con el gusto de saludarles desde el Estado de México. Saludos hasta allá, Eva. Qué bueno que estás conectada. Roberto Roque que dice, saludos, buenas noches. Saludos, buenas noches. Buenas noches, Roberto. Luz Chiquis que dice, buenas noches, gracias por su tiempo y espacio. Saludos cordiales. Siempre es un placer. Ahora sí. Palomita, Luz. Ahí sí. Muy bien. Muy bien. También tenemos a Paco Méndez que dice, saludos desde Durango, capital. Saludos hasta Durango. Saludos, Paco. Qué bueno que estás conectado. También egresado de Unión Pataspuros, igual que muchos. Tenemos a Lulú Lourdes Sánchez Montes. O, ¿cuál vamos a leer? Es el Lourdes que dice, hola, buenas noches, maestros Belisario, maestro Javier. Tema de importancia vital e invitados de lujo. Un gran honor y placer escucharles. Gracias, Lulú. Gracias, Lulú. Y gracias por la bebida de chocolate. Está re buena. Está re buena. Aquí el doctor, mira, no deja de tomar su bebida de chocolate. ¿De acuerdo? Muy bien. Marta Alicia Mesa que dice, buenas noches. Saludos, doctores eminentes. Gracias por compartir. Gracias, Marta, a ti por estar conectada y por siempre buscar esa semillita de crecimiento que todos los temas que el doctor Javier prepara semana a semana nos deja siempre de alguna manera. También tenemos a Lili Torres que dice, muchas felicidades por el tema y los invitados. En especial a la psicóloga y homeópata Alejandra González. Gracias, Lili. Alejandra, te mandaron un saludo. Gracias, Lili, por tu saludo para la doctora. Gracias, muchas gracias. Bueno, también integrante del equipo de homeópatas puros, importante docente en esta escuela. Bien, ¿tenemos algún otro? Y Carmen Esparza que dice, buenas noches. Buenas noches, Carmen. Qué bueno que estás por ahí. Bien, pues ya leeremos algunos otros mensajitos en un ratito más. Y continuando con el tema que tenemos, pues bueno, ha llegado el momento de hablar un poquito acerca de características y al mismo tiempo empezar a hablar un poquito de cuáles son las sugerencias o de qué manera podemos nosotros ayudar y ayudarnos, ¿verdad? A entender, a colaborar, a socializar, etcétera, con esta última generación, con esta, más bien con esta sociedad. Me gustaría, me gustó mucho que ahorita dijo el doctor Eduardo dice sociedad y también este Alfonso, dicen sociedad de cristal. Porque bien lo acaban de decir, no nada más es una generación con respecto a personas de cierta edad, sino que también hay adultos mucho más o personas de mucho mayor edad que ellos que de alguna manera por cuestión de su personalidad, por cuestión de su percepción, del desarrollo que han tenido, de alguna manera como que han encajado muy bien en esta, en esta, en esta época o en esta categoría, ¿no? Y se han sumado junto con estos jóvenes, se han sumado y entonces más que hablar de una generación, más bien sería hablar de una sociedad. Una sociedad de cristal. Una sociedad de cristal para de alguna manera, este, abarcar un poquito más. Así que, bueno, dejemos nuevamente el micrófono con la doctora Alejandra para que nos hable un poquito características, doctora, y de qué manera podemos nosotros ayudar, qué podemos hacer con toda esta generación, incluyendo la homeopatía, ¿eh? Claro. Bien, bien. Este, creo que lo importante aquí sería como rescatar este concepto de la sobreprotección y de cómo esta inhabilita, ¿sí? Sí, claro. Cuando nosotros sobreprotecemos a alguien, lo estamos inhabilitando, diciéndole, ¿sabes qué? Tú no puedes hacerlo, déjalo, hago yo, ¿sí? O deja, este, yo lo hago mejor. Entonces, psicológicamente hablando, lo estás incapacitando. Entonces, es necesario, aprimiente, aventar al niño, al joven, al adulto, al mundo, sacarlo de la virtualidad en la que vive. Es imperante, urgente, aventarlo al mundo, llevarlo al mundo. Es necesario que empecemos como padres, como maestros, como compañeros, como hermanos. Lo que comentaba el maestro Eduardo, ¿no? Somos seres sociales y hay teorías que lo avalan, ¿sí? Aprendemos a través de ese contacto, de ese moldeamiento, de esa interacción con nuestros pares. Entonces, es importantísimo que los saquemos de esa virtualidad y los llevemos a la realidad. Ese creo que sería la primera recomendación que daría, ¿sí? Hay que reducir los tiempos que pasan los chicos frente al computador, frente al móvil, frente al micrófono. Hay que llevarlos a la calle, ¿sí? Acompañarlos en espacios seguros, ¿sí? Acompañarlos en horarios convenientes, ¿sí? Hay que estar en esta realidad, en este aquí y ahora. Hay que llevarlos al presente. Hay que enseñarles a vivir aquí y ahora. Esas serían dos recomendaciones que daría así de inicio. Muchas gracias, doctora. Pues muy bien. Mire, yo le platicaría. Yo tengo exactamente dos hijos de las edades que más o menos nos dijeron, nos dijo el doctor. Entonces, ¿qué les puedo decir? Mi hijo, hermoso, precioso, le decía a mi princesa, a mi nena, le decía, si no quieres hacer las cosas, hazlas mal. ¿Y cómo? Sí, sí, sí. Mira, cuando te pongan a hacer algo, hazlo mal y ellos lo van a hacer. Y ya no te van a volver a poner a hacer las cosas. Entonces, entre ellos mismos, bueno, es una generación sumamente inteligente también. Y notan y ven todo este tipo de cuestiones. Y vamos, es como nuestra generación, ¿no? Vamos tomándole la medida a nuestros padres. Entonces, también nosotros, como papás, tenemos cierta responsabilidad por esta sobreprotección de estas generaciones. Y, vamos, mi hijo y mi hija tienen una palabra que a mí me fascina, a mí me encanta, ¿no? Que dicen, le hace falta barrio. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Tal cual. Tal cual, así, tal cual, le hace falta barrio. Vamos, yo puedo decir de la generación del doctor, porque él es más chico que yo, no parece, pero él es más chico que yo. Entonces, de nuestra generación, a nosotros sí nos dejaban salir a la calle a jugar. No había los peligros o no había esta inseguridad que hay hoy en día. Entonces, nosotros sí somos niños de parque, sí jugamos fútbol en la calle, sí jugamos patineta, avalancha, chichilegua y todos los demás sinónimos, ¿no? Quien no sabe qué son esos juegos, googleenlo. Entonces, a nosotros sí nos dieron la oportunidad de jugar o de tener este contacto con el exterior. Ahora, por las situaciones que estamos viviendo, ya sea porque papá, mamá trabajan o tienen cierta actividad donde tienen poco tiempo para prestarle a sus bebés, que puede ser tiempo de mucha calidad, no les dan como esta libertad, ¿no? O sea, porque yo les puedo decir que nosotros tuvimos papás de manga ancha. ¿Qué es un papá de manga ancha, no? Pues nos daba la oportunidad de caernos, nos daba la oportunidad de correr, nos daba la oportunidad de equivocarnos. No nos hacían las cosas por nosotros, ¿cierto, doctor? Sí, así es. Entonces, yo les puedo platicar una anécdota de alguien que conozco, que se cae y está la abuelita o el abuelito y le dice, ven pa' levantarte. No, y ahí va, ahí va el bebé, así arrasados en suena, hasta llegar con el abuelo, hasta donde el abuelo lo levanta, ¿no? Entonces, pues bueno, lo mismo hubiera sido que él se levante solo, ¿no? O, ¿qué pasaba cuando nosotros nos peleábamos en la secundaria, en la primaria o en la prepa? O sea, a lo mejor en la primaria llegabas y tenías una diferencia con algún compañero, te sonaban, llegabas llegando con tu mamá y había mamás que decían, yo tengo una hermana, que esa es su frase favorita, no les voy a decir cuál, que dice, ok, si te vuelven a romper tu mandarina en gajos y vienes y me chillas, te voy a dar yo. Entonces, o te lo suenas o te sueno yo, ¿no? O sea, que son como formas muy diferentes de educar. Hoy en día, con toda esta sensibilidad que estamos viviendo, con toda esta vulnerabilidad que tenemos tanto de seguridad o de inseguridad, mejor dicho, tenemos que cuidar lo que decimos, tenemos que cuidar lo, cómo tratamos a las demás personas, porque están muy sensibles, ¿no? Sí. Que de hecho era un tema que íbamos a platicar el día de hoy, pero elegimos este porque es mucho más extenso y bueno, no les quiero quitar más la voz, porque su voz es muy importante y su opinión, pues ni se diga. Exacto, sí, así es. Doctor Alfonso, ¿tú qué opinas con respecto a estas características de esta generación, de esta sociedad y de qué manera podemos nosotros traer ayuda, aparte de la homeopatía, ¿no? A todo esto que, a lo que nos estamos enfrentando como sociedad. Bueno, me arrebataste el concepto de la boca. Sí, primeramente, con la homeopatía. Es una nueva sociedad muy individualista y nosotros nos elegimos por la individualidad. No hay mejor medicina para lo individual que la homeopata, entonces, primera recomendación es, lleve a su millennial generación Z, instala a la homeopata, no se me olvide. Segunda recomendación, estaba viendo la cuestión social, creo que los espacios han cambiado muchísimo. Dice, en otro tiempo, nadie me va a quitar a mí la adrenalina de aventarme en una bajada sin saber, treparme a una bicicleta. Y órale, vas, no viene carro, pues que estamparse con el primer poste que se encontraba, ¿no? A lo mejor esta adrenalina ya no sea tan fácil de vivir porque la inseguridad no te lo permite, porque la sociedad es otra, porque el trato es otro. Ya no puedes confiar tan fácil en el vecino, etcétera, etcétera. Pero si hay espacios controlados, no sé, estaba pensando en las escuelas deportivas, como es Valdez de México, mi interesado de rescate, que tiene esta posibilidad de enseñar rapel, tirolesa, defensa personal, primeros auxilios. Y bueno, tenemos de alguna manera que agarrar barrio, como comentaba el maestro Javier. Por otra parte, tenemos la necesidad de que quien que se ha controlado, pues se lleve a cabo, ¿no? Hay otra parte muy interesante que es la cuestión de los padres. ¿Por qué? El padre ahora tiene más conflictos hasta en el plano económico para sustentar la familia. Yo veía los deportes antes de la Revolución Mexicana. Yo un peón, tenía a sus dos mujeres con diez chiquillos cada uno, cada una, y las mantenía a las dos. Y ahorita trabajan papá y mamá para mantener a un niño. Entonces creo que de repente es muy difícil tener esta posibilidad de dar toda esa atención que requiere una generación como es esta. Creo que es muy importante que esta exposición sea controlada. Por otra parte, el individualismo, la individualidad. Que es la que sin duda podemos estar a cada momento, pues preguntárnosnos por ella. También pensar en que es una responsabilidad. Que es la segunda parte la que no se les ha inculcado y no lo va a hacer el internet. Sí vamos a ser individuales, sí vamos a ser personas independientes, pero vamos a ser responsables de ser. Creo que en esa medida podemos encontrar otro tipo de alternativas. Ya vimos la psicológica que nos platicaba la doctora. Ya vimos el planteamiento social como bien no lo platicaba el doctor Lalo. Pero creo que falta la parte de ser responsables de nuestros actos y la parte donde es más difícil. Y que es donde entran los padres. Yo cómo puedo enseñarle a mi hijo a decirle que va a ser responsable cuando soy el primero en decirle. Si es el cobrador de Electra, dile que no estoy. O sea, creo que hay una incoherencia en esta parte y a lo mejor también estamos sobredemandando al joven generación de cristal. Porque ahora ya no es un niño, es un joven por los datos que presentaba a nuestro lado. Ya 21 años, digo en mis tiempos, 21 años, ya tienes bigotes. Sí, exacto. Qué bueno que lo dijiste así, porque hay otra manera más ruda de decirlo. Pero nos entendemos perfectamente. Ya 21 años, digo, Alejandro Magno a los 16 dirigía el Imperio Romano. O sea, vamos en realidad, y esto no es con demostrar a los viejos, porque a los 90 y tantos, a los 96 no había mejor intérprete de Bach que el maestro Delfino Madrigal. Entonces tenemos que entender que sería una responsabilidad y es la parte que a lo mejor no hemos sabido mostrar. Hemos informado o estamos informándonos, es decir, en comunicación nos estamos no formando. Entonces a lo mejor se haya que recurrir a esta noción nueva de formarnos como ciudadanos, de formarnos como personas y bueno, de seguir buscando a nuestro miópata para que nos ayude a mover nuestra vecina y tal, en ese sentido. Sí, claro. Doctor, me encanta su punto de vista, me fascina el cómo nos lo explica, así sí lo entiendo. Fíjese, es como esta generación tuvieron mucha educación en cuestión de sus derechos. Sí. O sea, si yo recuerdo cuando mis bebés estaban en la escuela, les enseñaban mucho lo de sus derechos. De hecho, llegó uno de mis hijos, llegó mi hijo mayor, mi bebé, y me dice, es que tengo derechos. Y yo, pues sí, pero también obligaciones. Entonces, si también cedemos en ciertas cosas, pues, o sea, ellos tienen derecho, pero se hacen patos a veces con la cuestión de sus obligaciones, ¿no? Y nosotros como padres, a veces como para no tener problemas o no tener conflictos, no delimitamos como estas responsabilidades que ellos tienen, y es como no hay un límite, vamos, como no hay un entrenamiento o una educación en este sentido, pues es cuando comienza el desorden, ¿no? Claro. Sí, es sin duda un mayor conflicto. No solo con él. Entendemos que es una gran potencialidad tener jóvenes que son una tabla rasa, pero ¿quiénes van a poner estos límites? ¿Quiénes van a escribir en este sentido a la rasa? No lo vemos. Resulta ser de internet, las empresas donde alguna vez van a llegar a trabajar, no creo que es la principal. Sí, entonces, aquí lo que yo estoy entendiendo, o por lo menos lo que yo aprendí el día de hoy es, cada quien tiene que tomar su responsabilidad. O sea, yo como papá tengo que tomar mi responsabilidad, tengo que ver cuál es el fenómeno que yo estoy viviendo en mi casa y cuáles son las medidas que debo de tomar, ya sea correctivas o de estimulo, de estimulación con amor, con cariño y con paciencia. Porque esto no es de que comienzo hoy y mañana voy a ver los resultados. No, no, no. O sea, no voy a cambiar en 24 horas una educación de 26 años, ¿no? Entonces, necesito tiempo, pero hacerlo con mucho amor, con mucha paciencia y tacto. O sea, mucho touch, mucho toca, mucho abrazo, mucho beso. Exactamente. Así es, muy bien. Doctor Eduardo, ¿tú qué opinas con respecto a estas medidas o estas cosas que la sociedad podemos implementar para ayudar a esta parte de nuestra sociedad cristal? Ok. Pues básicamente, como ya lo hemos venido comentando, o sea, es una sociedad que se sabe la receta, pero no se sabe poner a cocinar. Sabe la receta, pero no sabe cómo aplicarla. Y es lo que nos hace falta, o sea, empezar a aplicarla. Conocemos, como bien lo dice el propio Virales, nuestros derechos, nuestros valores. O sea, esto ya lo traemos más que bien calcado a nuestra cabeza, pero no sabemos cómo llevarlo a cabo, ¿sale? Y pues básicamente es eso, o sea, empezarlo a poner en práctica de alguna que otra manera, ¿sale? Llevarlo a espacios públicos, llevarlo a espacios educativos, llevarlo a espacios sociales también. Todas estas formas de expresión, pues, de la sociedad de alguna manera. Y empezarlo a trabajar con los jóvenes, adolescentes, adultos. Información sobra, como ya lo vimos, y ya está más que dado por hechos. O sea, tú quieres saber algo, ya no se ocupa de tener un gran cerebro como anteriormente. O sea, se consideraba una persona inteligente que tenía mucha información. Y ahora, pues, la información básicamente la podemos conseguir de un móvil, ¿sale? Agarramos un teléfono, texteamos lo que necesitamos, y ahí nos aparece la información que necesitamos sobre X o Y situación, ¿sale? Y ahora la inteligencia no es eso. O sea, tener información ya no es inteligencia, sino saberla aplicar, sino saberla llevar a la práctica, ¿sale? Y es lo que hay que empezar a hacer también con toda esta información que ya tenemos. Empezarla a utilizar de manera positiva, de manera proactiva, y de manera que pueda ser favorable para nuestra sociedad, ¿sale? De alguna manera. Y esto es lo que tenemos que empezar a poner en práctica. De hecho, hace días lo tomo a ejemplo, porque, pues, fue una noticia que salió en redes sociales, y toca mucho con estas fibras sensibles de la generación de cristal. El aspirante a gobernador de Nuevo León, este señor Samuel García, no sé si lo vieron, que le decía que él llevaba una dura juventud, porque después de un viernes de fiesta, el domingo su papá lo obligaba a levantarse a jugar golf, y que eso para él era muy difícil, era algo que él no había podido superar hasta la fecha. Y es cuando te pones a pensar también como esta contraparte, o sea, para algunas personas nos puede resultar gracioso y decir, ¿sabes qué? Pues, eso para nada te debió de haber afectado, ¿sabes? Pero tiene también que ver con su psique, tiene que ver también con su mundo, tiene que ver con su nivel social, tiene que ver con su estructura mental también de este señor, ¿sabes? Y efectivamente lo que para mí puede ser gracioso, que él vivió, para él psicológicamente sí le pudo haber afectado. A lo mejor puede llegar un paciente conmigo a terapia y decirme, ¿sabes qué? A mí me afectó mucho que mis papás a la edad de 10 años no me llevaran a Disneylandia. Y yo a lo mejor como terapeuta, como psicólogo, la formación que yo tenga voy a decir, no, pues no friegues. O sea, tus papás dieron lo mejor, mejor de ti para darte de comer, o sea, darte una buena educación, de alguna manera formarte. Y tú te estás preocupando porque a la edad de 10 años no te llevaron a Disneylandia. O sea, qué incongruente a lo mejor me suena a mí. Pero para esta persona que lo vivió en ese momento, sí le causó conflicto, ¿sabes? Porque para esta persona a lo mejor en su mundo, en su psique, que tiene que ver con un mundo muy individual, cognoscitivo y emocional, se vio afectada y se vio quebrantada de alguna manera. También hay que ponernos un poco en el mundo de la otra persona para intentar entenderla y de alguna manera también empezar a resolver como estas situaciones que está viviendo cada persona. ¿Por qué? Porque cada persona lo vamos a vivir de manera muy individual, de manera muy personal, y lo vamos a experimentar o llevar a la vida cotidiana de una manera muy personal, pues, de alguna manera. O sea, no es algo que hagamos equiparable a alguna generación a otra. Simplemente esto es más bien individual. Y sí hay que tomar en cuenta, como todos estos puntos que nos están marcando acerca de la sensación, como lo están viviendo, ¿sabes? Si vamos a tomar en cuenta también a lo mejor algunos medicamentos, a mí me llama mucho la atención como para este tipo de temas los lags, ¿sabes? Ya sea lag, lacaninum, lacaprinum, uno de los más interesantes, lagleoninum, ¿sabes? Que se asomeja mucho a este tipo de personalidades que se sienten ofendidos, que se sienten deprimidos, que se sienten como con esta falta de incapacidad de llevar las cosas a cabo. Y, pues, por el momento es todo mi aporte. Muy bien, muy bien. Gracias, Eduardo, por todo lo que comentas. Ha llegado el momento de dedicar otros minutitos más. Ya nos está avisando el señor productor a la lectura de algunos mensajes. Gracias, señor productor, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos al doctor Erwin Yañez, dice, hola, saludos a todos, qué gusto verlos. Compañero, doctor. Exacto, Erwin, buenas noches. Tenemos a, ¿a quién más? Ahí mero, a Débora Eslava, que dice, gracias por compartir Escuela de Mía Pataspuro, sus saludos al licenciado Alfonso Figueroa, excelente profesional y gran amigo, ¿de acuerdo? Muy bien. Doctor, un saludito por ahí le mandan. Un saludito, exactamente. Tenemos algún otro al señor Gustavo de León Cantú, que dice, generación de cristal, generación de ofendidos, de censura y de lo políticamente correcto, pero también esta generación hará historia con la tecnología. En efecto, así es, como decíamos hace un momentito, Gustavo, todas las diferentes generaciones han tenido sus cuestiones a favor, sus cuestiones en contra. Sus bemoles, ¿no? Exactamente, ¿no? De alguna manera, y eso de alguna forma ha enriquecido también lo que somos como sociedad. Sí, claro. Entonces, lo que nos corresponde es, también, los que no pertenecemos a estas generaciones, pues, aprender las cosas buenas de ellos. Sí, claro, es como por darte un ejemplo, o sea, puede llegar cualquier persona de esta generación, o de esta sociedad de la que estamos platicando, puede llegar con nosotros a consulta y una mala pregunta, una palabra fuera de lugar puede ofender a esta persona o puede ofender a mi paciente con esa sensibilidad emocional que tiene o esa falta de madurez emocional, ¿no? O por esta sobreinformación que a veces ellos tienen más información que nosotros de su enfermedad, ¿no? Y nos pueden dar una cátedra, un gran curso de su enfermedad. Entonces, pueden ofenderse y ¿saben cuándo los vamos a volver a ver? Sí, ¿no? Difícilmente van a regresar. Van, no les gustó la experiencia y se van. Entonces, no, eso es también para nosotros aprender el trato de estas nuevas generaciones que tenemos ya ahorita, ¿no? Exacto, ¿no? O mepáticamente hablando, tenemos que empezar a la 30, doctor. Y luego irle subiendo a la 200. Vienes cargando la manita a la 200 y a la 1000, ¿verdad? Tenemos que empezar así. Muy bien, también tenemos más saludos a M Guadalupe que dice, hola, Lupita Egresado, Homeópatas Puros. Lupita, buenas noches. Lupita, buenas noches. Rocío Carrión que dice, saludos, Escuela Homeópatas Puros. Y licenciado José Alfonso Figueroa, gracias por compartir la conferencia tan interesante. Gracias a ti por tu paciencia. ¿Otro saludo, doctor? Así es, otro saludo. También tenemos a Gar Marci que dice, saludis desde Michoacán. Doctor José Alfonso Figueroa. También saludos hasta allá, hasta Michoacán. Ali Ramos que dice, totalmente de acuerdo con el licenciado en filosofía José Alfonso. Gracias, Ali, es correcto. Todo lo que han dicho nuestros tres invitados el día de hoy, pues bueno, no nada más información veraz, oportuna, voy a sonar comercial, ¿de acuerdo? Veraz y oportuna de acerca de esta generación, sino también muy buenos consejos con respecto a lo que tenemos que hacer. Y a la manera en la que nosotros debemos de irnos integrando e ir ayudando, ¿verdad? Sí, claro. Aquí, la recomendación, ustedes saben, fue algo que me faltó al comenzar esta videocharla. Aquí lo más importante es que no se automediquen. Aquí, visita a tu homeópata y ya tu homeópata sabrá qué hacer, ya sea que te administre o te derive. Algo que tienes que comprender o algo que nosotros tenemos que aprender, mejor dicho, es cómo le podemos decir a nuestro paciente que lo vamos a derivar con alguien que platique. ¿Cómo le puedo decir yo a mi paciente, oye, necesitas ir con el psicólogo a platicar tantito? ¿Cómo se lo puedo decir? ¿Por qué? Porque lo puedo ofender y va a decir, bueno, es que a lo mejor me está diciendo que no estoy muy bien de mis facultades o que estoy loquito y me está mandando con el psicólogo. Exacto. Entonces, es algo que también tengo que aprender que normalmente cuando nosotros estamos aquí en el laboratorio de clínica que estamos viendo las consultas, ¿no? Vemos todas estas técnicas y todos estos modos de cómo decirle al paciente todo este tipo de cuestiones sensibles. Así es. ¿Cierto? Sí, así es. Tenemos más saludos también a Pablo Roberto. Bueno, tenemos a Eva de la Mora que dice, gracias por compartir, muy interesante, que Dios los bendiga. No, gracias a ti, Eva, y saludos. Ya tenía ratito que no oía de Eva, ¿verdad? Exactamente, así es. Pablo Roberto García que nos dice, precisamente de eso se trata. Todo les molesta y las cosas no son siempre como nos gustan. La vida es así y hay que vivir con eso. En efecto, Pablo, ya lo comentaba por aquí nuestros invitados, ¿verdad? Que son parte de las características que han adquirido de alguna manera todas estas personas pertenecientes a esta sociedad, ¿no? Pero también muchas de estas cuestiones nosotros se las hemos desarrollado, se las hemos proporcionado. Así que ahora es momento de frenar, como dijo la doctora Alejandra, frenar un poquito, limitar el contacto virtual y empezar nosotros a hacer lo que nos corresponde. A nosotros, que les quitamos la oportunidad por diferentes circunstancias, empezárselas a regresar, decíamos primero a la 30, luego a la 200, luego a la 1000, ¿de acuerdo? Y ellos también, con su inteligencia, empezarán a utilizar el recurso que ya tienen adquirido para empezar a salir adelante. Chimina Nicolasa que dice, es necesaria la disciplina con amor. Como padres también se tiene la responsabilidad de aprender, de actualizarse, de informarnos, porque llega un punto en el que la educación queda en manos de la tecnología. Es correcto, Chimina, tenemos que hacer nosotros nuestro trabajo. Si somos papás, tengo que ser papá de tiempo completo, no nada más papá un ratito y la otra parte dejar a mi tutor internet para que se encargue de lo demás, ¿no? Si no tenemos que hacer, creo yo, el trabajo que nos corresponde. Ay, doctor, ¿qué le puedo decir aquí en este sentido, no? Pues sí, volvemos a lo mismo, es tomar nuestras responsabilidades, ¿no? Y lo que pasa es que tenemos esta idea del trato quizá que nos dieron nuestros padres a nosotros de modificar ciertas cosas, ¿no? Y en algunas ocasiones queremos ser amigos de nuestros hijos. Pero pues nuestros hijos ya tienen sus amigos. Así es. No, yo soy más importante como su papá, como su modelo, ¿no? O como delimitar esas conductas. Exacto. ¿Cierto? Así es. Pues bien, hemos llegado al final de nuestra videocharla, se nos acaba del tiempo, ¿de acuerdo? Yo quiero pues agradecer, como todos los lunes, a nuestros productores, al señor Raúl Dávila, al señor Andrés Román, que estuvieron por allá en los controles. Agradecer obviamente a todo nuestro auditorio que estuvo al pendiente, aprendiendo, participando con nosotros a través de los comentarios. Les recordamos, síganos en nuestras redes sociales, déjenos el like, déjenos algún comentario que de alguna manera nos sirva a nosotros a mejorar todo este trabajo que el doctor Javier Vidales y la Escuela Homéopatas Puros lleva a cabo semana con semana. Gracias a nuestros tres invitados especiales y gracias, doctor, por su invitación de todos los lunes. Lo dejo para que vayan. Vamos a despedirlos. Sí, exacto. Muchísimas gracias, doctor. Y pues, doctores, doctor Alejandra, ¿con qué quieres cerrar? Pues yo quiero cerrar con una frase que me encontré por la red, precisamente, y dice que la vida es como un martillo. Si eres de vidrio, te romperá, pero si eres de hierro, te forjará. Así que, a forjarnos, a hacernos más fuertes, a través de la experiencia, de la empatía, del amor y del acompañamiento. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted, doctora, y esperemos que estén algunas, muchas más. Eso es para ella también. Que se dan placer. Gracias. Gracias a usted. Don Alfonso. Bueno, pues yo primero que nada me despido agradeciendo la atención de todo el auditorio, de las personas que se tomaron el tiempo para escucharnos. A la escuela también que me tiene en consideración para presentar. Y, bueno, pues la invitación sigue siendo clara. Yo creo que tenemos que voltear a dejar y ver tanto al otro y voltear a vernos a nosotros mismos. Y voltear a vernos en el sentido responsable de la palabra. Respondernos a nosotros mismos. A veces, creo que el problema de la generación de cristal no es una generación perdida en el limbo, es una generación formada en una circunstancia. De la mayoría de la circunstancia tenemos que verla. Y en esta misma circunstancia entender que si se detiene, las cosas tienen un límite y un alcance. Entonces, a lo mejor también tengamos que encontrar ese límite y esos alcances y darnos la oportunidad de que se sea. Bueno, invitarlos a que busquen a su homeopata preferido. Y si no buscan a su homeopata preferido, pues, tengan en cuenta de que no todo, no todo tenemos que tener el 100% de las cosas. Pero creo que la homeopatía es la mejor opción en términos de individualidad. El psicólogo tendrá la oportunidad de participar como psicólogo. El sociólogo de ver el proceso social que esto nos lleva. Pero bueno, lo más importante es que sí, que nos atendamos un poquito más conmigo. Gracias. Gracias. Doctor, doctor, a ver, platíquenos por quién vamos a votar en estas elecciones, sobre todo allá donde usted vive. A ver, platíquenos. No tengo la más remota idea todavía. Una sugerencia, sí, vamos, vamos, usted puede. No, 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 ¿para qué quiere que...? No, así de que le acompañara, no voy a hacer el diablo que... Pero muy bien, el doctor más adelantito nos va a hacer una invitación para un curso que nos está planteando, ya le diremos fechas y horarios para el curso. ¿Cómo se llama el curso, doctor? Es un curso de teoría del conocimiento en el marco de la epistemología enfocado a médicos. Es un curso que tradicionalmente doy en la Facultad de Medicina en la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Pero esta vez quisiera abrirlo al auditorio de Meopatas Puros. No solo a la cuestión de la escuela, que puede ser para alumnos o maestros, sino en general darnos oportunidad de ver la teoría del conocimiento, el paso del paso de la ciencia, la medicina como el arte de curar, más allá de los... Y también aprovechar ahora sí que la red para ayudar a más personas. Perfecto. Perfecto. Gracias, don Alfonso. Le agradezco su participación. Gracias. Don Eduardo. Muy bien, pues. Muchas gracias por haberme invitado también a esta videocharla. Me hizo bastante interesante y pues nada más que agregarle que pues este es como un análisis pequeño antropológico de una muy pequeña parte de la sociedad y es un grito exacerbado de la sociedad enferma que a fin de cuentas nos está gritando y nos está pidiendo ayuda de alguna manera. ¿Cómo ojalá como a esta pequeña sección a que lleve un proceso psicológico, terapéutico o homeopático de cualquier tipo, pero con la finalidad de que busque el curarse o el bienestar propio? Bueno, pues si ya sienten que esto de las redes sociales ya lo superó, esto de la pandemia ya lo superó, esto de las sensaciones que están presentando ya no les son favorables para las actitudes que se están llevando en su día a día, pues hablarles en su canal. O sea, ellos son muy sensitivos, invitarlos. Oye, tú no sientes que te hace falta como llevar un proceso terapéutico, tú no sientes que te hace falta como empezar a consumir algún tipo de medicamento homeopático y platicar más que nada con ellos, o sea, hacerles la invitación. Porque ellos, una persona cuando necesita no ocupan ni siquiera decirle, ¿vale? Él solo va y busca la ayuda. O sea, si es importante platicar con estas personas cuando ya las vemos que se están viendo afectadas o que las está superando como todas estas situaciones de las redes sociales para que se encuentren, pues más que nada que encuentren como esta salud mental o salud física también en su dado caso, si fuera con medicamentos homeopáticos. Y, pues, hacerles la invitación. O sea, estamos abiertos, hay muchísimos profesionales que nos dedicamos a todas estas áreas y, pues, que se atiendan, básicamente. Uno sabe cuándo lo necesita. Cuando lo necesita, pues, va a ir. Bien, muchas gracias. No, gracias a usted, don Eduardo. Gracias a todos ustedes. Y, bueno, pues, ya todo buen comienzo tiene un buen final. Sí, exacto. Entonces, esperemos tener otra videocharla con nuestros panelistas. Con nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, te agradezco tu tiempo. Gracias por vernos. Gracias por seguirnos. Recuerda, si esta videocharla te gustó, dale me gusta. Compártela. Hola. Mi nombre es Francisco Javier Vidales. Soy director de la Escuela de Homeopatas Puros. Recuerda que amo la homeopatía. Y cuídate, no te enfermes. Nos vemos en nuestra próxima videocharla. Yo amo la homeopatía. Adiós. 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 Adiós.